este ejercicio nos dice que el número de páginas de un libro es tal que un séptimo de su suma con menos 36 es igual a la décima parte del número de páginas cuántas páginas tiene el libro bueno hay que interpretar y armar una ecuación entonces un séptimo de x más menos 36 es igual a un décimo de x nos dice el número de páginas o sea nuestro x de un libro es tal que un séptimo de su suma con un séptimo de su suma con menos 36 o sea la suma de x con menos 36 y un séptimo de eso un séptimo se aplica al x sumándose al 36 es igual a la décima parte del número de páginas o sea es igual a la décima parte de x entonces despejamos x bien entonces acá nos queda un séptimo por x menos 36 ya que x más menos 36 x menos 36 y esto nos queda un décimo de x entonces nos queda un séptimo de x por menos 36 séptimos y hicimos distributivo acá y acá un décimo de x juntamos las x nos queda un séptimo de x menos un décimo ya que este pasa restando y nos queda acá 36 séptimos que este pasa sumando entonces un séptimo menos un décimo va a ser 3 setenta a dos aplicando la resta de fracciones es igual a 36 7 7 agos entonces x va a ser igual a 36 dividido 7 ya que pasa 36 dividido 7 dividido 3 70 agos ya que éste pasa dividiendo entonces esto nos va a dar 120 el libro tiene 120 páginas i